¡BREADY, SEGUNDA, GO! ¡LAS PALMAS! ... OPTIMIS Que se saque todo Que se saque todo Hasta la casa, pues me saque todo Que se saque todo Y eso es la respaldilla Qué consejos Mah Y puedes olvidar ¿Es como les dice? ¿Es como nosotros? ¡Dónde está! ¿Dónde están los hinchas de Olympia? Y los hinchas de Roma. ¡Pucha! ¡Dónde está! Y como dicen que se saquen todo hasta la vaca que se saquen todo. Y por acá se saquen todo. Yo quiero decir que se saquen todo. Que se saquen todo hasta la vaca que se saquen todo. ¡Han venido! ¡Y si se la quieren por aquí!